Una nueva unidad de tratamiento, un nuevo tratamiento del derrame comúnmente dicho, es un ACV, que es obviamente un protocolo de manejo de esta patología, que consiste no solamente en el diagnóstico de imágenes, estamos hablando de un paciente que tiene un síntoma, que debe acudir antes de las cuatro horas y media, cuidarlo ya al paciente desde que está en la casa hasta que llegue aquí. Una vez que llegue al hospital, el equipo de personas y médicos capacitados para que puedan recibirle, diagnosticar y poder tratar con este fármaco. Exacto. Acá donde estamos es una extensión del hospital, ¿verdad? Exactamente. Aquí es el centro de resonancia. Utilizamos más que nada este espacio por el hecho de que es un poco más amplio, pero básicamente la unidad está conformada por el servicio de ingreso, de urgencia, el laboratorio, el tomógrafo, la unidad donde se va a tratar y los personales que van a tratar a las personas. ¿Y quiénes son los profesionales que te acompañan? ¿Quiénes estarán trabajando por el segundo? Bueno, el equipo está conformado obviamente por un emergentólogo, un internista, son tres internistas dentro del hospital. Yo que estoy como neurólogo y la enfermera y médico de urgencia que son emergentólogos que se encuentran dentro del hospital. Todo esto dentro del centro de diagnóstico, ¿verdad? Todo esto dentro del hospital. Más que nada sería dentro del hospital del Viva Vida, dentro de su urgencia, su sala de internación, la unidad. Exacto. Y esto es muy bueno para que la gente se entere también y para que puedan este uso fructual, esto que es para la salud de la tomografía, ¿no? Es así. El beneficio es más que nada para los pacientes que tienen un ACV y obviamente poder así disminuir un poquito el grado de secuelas que podrían dejar. O quedarse sin secuelas o con mínimas secuelas. ¿Cómo se trata eso? Se trata obviamente dentro de las cuatro horas y media con un fármaco que es específicamente lo que vamos a explicar hoy tratado. Obviamente tiene su mecanismo y protocolo de administración que se hace dentro de una unidad. Exacto. Y bueno, en cualquier momento entonces vamos a estar con el auto protocolo, ¿verdad? Sí, muchas gracias por venir.